Es donde dice Cicerón, bueno, donde dice Pablo al hijo, esta que llamáis vida es muerte, y la que llamáis muerte es vida, porque los que de verdad viven son los muertos, y los que de verdad mueren sois los vivos. Esto es platónico, pero es lunar, es lunar, es el ciclo. Pero, lo que llamáis vida es muerte, claro, la luna nace y apenas nace empieza a morir, y la luna muere y apenas muere empieza a nacer. El nacer de la luna se debe a los tres días de muerte, si no, no habría luna. Tanto la luna hizo descubrir el ciclo de la palingénesis, y Cicerón lo recoge aquí diciendo, con esas palabras ya tan cortantes y tan definitivas, aunque irónicas, Platón no cree, Cicerón no cree en la inmortalidad, lo que llamáis vosotros vida es muerte, y lo que llamáis muerte es vida, porque los muertos son los que viven, y los que vivís sois los que estáis muriendo. Y añade, infralunam, por debajo de la luna, aquí hay la idea de los siete cielos. Todo el universo es lunático, todo el universo son siete esferas sobrepuestas, bueno, encajadas una dentro de otra, siete esferas, y el supremo dios, los dioses ociosos, como el sol, están arriba, en el séptimo cielo, y por debajo están, bueno, es el cielo de los planetas, los siete planetas bajando hasta la luna, que es el último planeta, y la tierra ya es sublunar, la tierra está debajo de la luna. Tanto el primer, el primer aro, la primera esfera es la luna, Platón, Plutón, etc., para arriba, hasta llegar a los dioses. Según esta teoría, los muertos, idea lunar, bueno, en primer lugar ya es lunar que los cielos estén ordenados en esferas, diferentes tapas, esto ya es lunar, es un tejido de luna. En segundo lugar, por debajo de la luna está la tierra, y desde la tierra los que mueren pasan a la luna, hay que pasar por la luna, y escalan las esferas hasta llegar al supremo dios. Ya saben que el cristianismo que creyó en los siete cielos, San Pablo, estuvo en el tercer cielo. Fijarse bien, lo que será, si San Pablo estuvo en el tercero, no logró pasar del tercero, y vino diciendo, ni ojo vio, ni oído yo, ni corazón de hombre entendió, y vino tonto. Y no llegó más que al tercero, si llega al séptimo, venía ya, descalabrado. Es que claro, es iniciático eso, solamente los muertos pueden saltar de la tierra a la luna, y de la luna a las otras esferas. Pero, entre esfera y espera, en los espacios vacíos, están los demonios, que es lo que cree el cristianismo medieval y ciertos cristianos medievales de hoy. Entre las esferas y esferas están los demonios, que mientras el alma va subiendo, tiran de ella, y si el alma es pesada, si es impura, al tirar de ella, agarran y la dejan en el primer cielo, en el segundo, y ahí se queda la pobre almeja, tirada para toda la vida. O sea, si el alma es pura, pues logra escalar cielos, es verdad que el demonio, los demonios tiran, supera el tirón de los demonios y pasa al segundo cielo, al tercero, y si es pura del todo, logra arrancarse de las manos de todos los diablos, y llega hasta el cielo, verdadero, al séptimo cielo. Esta es la idea de Cicerón y de Platón, y estos cielos, estas esferas, rodando a unas frecuencias controladas, dan una música que es incapaz de ser concebida para el hombre. Una música, una sonoridad, unas sonoridades, unos acordes tan perfectos, dan las esferas al rodar, que no hay música humana que los pueda comparar. Está muy bien dicho, de hecho, parece que realmente los cielos están sonando de alguna manera. Bien, pues dice Cicerón, infralunam, por debajo de la luna, nil est, nisi mortale et caducum. Por debajo de la luna, en la tierra, no hay nada que no sea mortal y caduco. ¿Ven usted la luna? Todo es mortal y caduco. Caduco como la hoja de otoño. Claro que remonta la corriente, vuelve a aparecer, pero aparece para morir. Es mortal y caduco. Infralunam, por debajo de la luna. Supralunam, fíjate, sí tiene importancia la luna que es el punto de referencia. La luna está aquí, por debajo de ella no hay nada que no sea mortal y caduco. Y por encima de la luna, sunt eterna omnia. Todo es eterno. Por lo tanto, la luna es tan importante que es el toldo que separa lo caduco y mortal de lo eterno e inmortal. Por encima de la luna, las otras esferas, todas son de inmortalidad. Por debajo de la luna, la tierra es el lugar de lo mortal. Así que la luna lo regula todo. Es la señora de todo. Más lunático no se puede ser que lo que nos dice Platón y Cicerón. Hemos hablado del simbolismo lunar. Tienen aquí los animales. Denles vueltas y les saldrán cosas bonitas que no puedo decir. Y vamos a la síntesis. Recordemos también, por otra parte, que los muertos forman parte de la luna en cuanto que la luna muere y en cuanto que la luna es la que teje los... Las parcas están también los moiray. Las nueve de las parcas son las que es la luna la que teje el destino del hombre. Por tanto, todo lo que sea destino es lunar. Y el sentido de que el hombre está gobernado por un destino es una visión lunar de la etapa. Así que quisiéramos añadir un pequeño dato. Convendría que dijéramos que para Platón, acerca de nosotros, en el siglo IV, el hombre, en la síntesis de la creación, está constituido por un cuerpo, soma, por una psique, el alma, por un luz o mente. Y que, esto de importante, el soma depende de la tierra que se cunda, y de la tierra volveremos a hablar otro día, la tierra que se cunda lo ha engendrado, el alma depende de la luna, de la selene, y el luz depende del sol, el mismo. Y, por tanto, es curioso, esto lo vimos el otro día, ya lo volveremos a ver, la tierra engendra el soma, ese que es el cuerpo, que el cual, en el otoño de la vida, vuelve a la tierra, nuestros aspectos son para arriba y para abajo. La tierra engendra el cuerpo, el cual, cuando uno mueve, vuelve a la tierra. Y de su tierra, y a la tierra volverá. En el siglo III, hay que leerlo siempre como síntesis de todas las psicólogas. Están todas. La tierra engendra el cuerpo, el cuerpo florece, crece, crece, y muere, y al morir, va a la esposa. Segunda, el hombre tiene un alma, la luna produce las almas. La luna produce las almas. Por tanto, cuando el hombre se les compone, el soma va a la tierra, la psíquese queda en la luna. La luna es el lugar de las almas. Es lo que uno llamaba, sin saber esta mitología, el almario. Dios tiene un almario, no un almario. El esposo de almas, cuando sale un hombre, el cuerpo encendrado, le manda un almario. El almario es la luna. Para el alma. Por tanto, cuando uno muere, el cuerpo va a la tierra, la luna que ha producido su alma, el alma vuelve a la luna, y la mente, son tres, no son dos, los mismos cuerpos y alma. Los miedos tienen cuerpo, alma, mente, luz. Y la mente es higa del sol, del supremo Dios. Por tanto, este Dios, el rey Dios, es el que produce la mente, y la mente va a Dios. Por eso, cuando uno muere, une el destino de la luna, que es la que en medio gobierna las cosas. El soma vuelve a la tierra, de la cual nació. La exige vuelve a la luna, de la cual nació. Y la mente, que es inmortal, que a lo menos la mente es el sol. Claro, la mente que es inmortal, que vino del sol. Por tanto, el hombre es inmortal, en cuanto aterriza en el sol. El alma no es inmortal, sino cíclica, por eso se reencarnará, y el cuerpo que se descompone, de forma definida. Una misión griega, que también da luz, sobre la intromisión de la luna, en la vida humana. Vamos a la síntesis, en cuanto se pueda. Primero, la luna, es la divinidad, de la fertilidad. Complejo, que hay que retenerlo, tienen en la hoja, que tienen delante del programa. Aguas, vegetación, mujer, y antepasado mítico, como el oso. Segundo, regeneración periódica, o sea, la historia. La historia, que es además patética, pero que, a partir del neolítico, es patética, pero palingenética. Vuelve a entendre. Regeneración periódica, simbolismo de la serpiente, y de los animales lunares. El hombre nuevo, la idea cristiana de hombre nuevo, es lunática también, o selenica. El hombre nuevo, es aquel hombre que, según San Pablo, se despoja del hombre viejo, serpiente, cambia la camisa, y vuelve a renacer, renacer, porque no muere. Así que la idea de hombre nuevo, cristiana, es también lunar. El simbolismo de la serpiente, de los animales lunares, el hombre nuevo, que sobrevive a una catástrofe, la muerte, el diluvio, o resurrección inicial. Tercero, tiempo y destino. La luna, mide el tiempo, el calendario, la historia, son descubrimientos lunares, y teje los destinos. Las marcas, las moirai, que tejen los destinos de los hombres. Las abuelas, hilando, llegaron hasta hoy, y siguen hilando, todavía son el símbolo, y todavía la perduración, de las mentalidades lunares, del hombre neoliberal. Teje los destinos, y además, vincula entre sí, los distintos planos, cósmicos y humanos. La luna, al tejer con sus hilos, une el sol, la luna, las estrellas, la tierra, está unido con hilo, que la luna, y por otra parte, vincula los destinos humanos, la fertilidad, el amor, está gobernado por la luna. Ella la que teje, las relaciones humanas. Cuarto, cambio, señalado por la oposición, dual, la que tiene la serpiente también, luz, oscuridad, luna llena, luna vieja, mundo superior, mundo inferior, bien y mal, el dualismo que ha hablado, y hermanos enemigos. Hermanos enemigos, es una mitología viejísima, que los griegos produjeron en Castor y Pollux, por ejemplo, y los lágrinos, también con los géminis, la gente géminis, son dos hermanos, pero comportan dos realidades opuestas, como la serpiente, es el ir y venir de la serpiente, el géminis es una serpiente, es el sí y el no, que son conterinos, pero sin embargo, pierde conmigo. Polarización sigue el cambio este, o sea el ciclo, polarización de ser y no ser, virtud, virtud actual, virtud pasada, latencias, después tenemos que hablar una palabra solamente, porque no he hablado, no quiero que sea el sujecito, las latencias, el latín, latere, significa lo oculto, las latencias son las semillas, las larvas, el hombre primitivo estaba sorprendido ante lo larvado, lo larvado, la larva, es del mundo lunar, casi siempre en el umbra, o en la oscuridad, y las larvas, que ahora en primavera proliferan por todas partes, era evidentemente para el hombre una sorpresa, porque además el hombre impuyó, vio rápidamente que la larva, siendo como la serpiente, piensa en el gusano de la tierra, por ejemplo, la larva, siendo una serpiente, no es de forma no definitiva, de la larva pronto, escapa una mariposa, entonces se fue sorprendido, la otra parte volvió a descubrir más tarde, que no solamente es que la larva, puede engundrar una mariposa, sino que además la larva antes, era un insecto, o sea que no es solamente el ciclo, sino que el ciclo al rodar, cambia la realidad, entonces el mundo de lo larvario, o lo larvado, el mundo de las latencias, se dice muy bien, la palabra muy buena, y en serio, el mundo de lo escondido, reveló al hombre, que las latencias, son promesas, son las semillas, por esto otra vez, la mujer está bajo la luna, la mujer es la depositaria, de las semillas, de la humanidad, la semilla está en la mujer, por esto la mujer ciertamente, es la inventora del neobrítico, y de la agricultura, tampoco la había no visto, la que descubre la agricultura, y es ella, todavía hoy, la que, no digamos la que manipula la agricultura, pero si la que tiene las semillas de lo humano, y sorprendente, la que tiene la despensa en su vida, porque no la debe tener el hombre, la despensa es de la mujer, aquí es un lugar, donde van a parar, todas las personas, y de la cual saca, uno lo nuevo y lo viejo, es la despensa, la despensa, es la mano de la mujer, en las casas normales, es interesantísimo, y fíjense que la idea de despensa, que explota en otro lugar, en el diade, es interesantísima, porque, la repito, la mujer en sí es una despensa, tiene las semillas, en el segundo lugar, que en la despensa de la casa, en el tercer lugar, es que todos los simbolismos, es una descrima despensa, como la luna, la luna, es un lugar, donde los nacimientos, son inacabables, la luna no acaba nunca, naciendo desde la nación, la mujer es aquel lugar, donde los nacimientos, son inacabables, porque a ella van a parar, todas las puertas de la humanidad, y de ella, nacen, las puertas de la humanidad futura, en otras palabras, la mujer es aquel lugar, no el hombre, en donde se acumulan, las tradiciones humanas, y de la cual, nacen, las generaciones futuras, con lo cual, se dice, que una época, que pierde, relación, con las tradiciones, como esta, se han dado cuenta, de lo difícil, que me resulta, explicar esta lección, estoy acusando a mi mismo, significa que no estoy en relación, con ella, mis abuelos, de hace un millón de años, no sabían decir, lo que yo he dicho, pero lo que yo he dicho, me resultaba, mucho más fácil, mucho más inmediato, entonces, hemos rojo, con esta tradición, con esta, con esta inmensa, extensa, observar, de, de posibilidades humanas, hemos rojo, pues bien, un mundo, que pierde, su relación, con la tradición, es que no tiene la mujer, en su sitio, la mujer, la ha reenforzado, o la mujer, falla, o se la ha aislado, y al revés, y un mundo, que no tiene relación, con la tradición, o sea, un mundo, donde la mujer, falla, o sea, un mundo, sin despensa, no tiene ninguna, promesa de vida, no tendrá, donde vivir, el mundo futuro, tendrá, porque esto cambiará, gracias a Dios, gracias a Dios, también, eso es la lucha, el hombre lunar, dice, se ha muerto, la muerte, gracias a Dios, porque reaparecerá, en cualquier mundo, no se hubiese muerto, no se hubiese muerto, la muerte, es el lugar, del encuentro de la vida, así pues, gracias a Dios, esto estallará, y se morirá, el occidente, que se está muriendo, gracias a Dios, porque de él nacerán, nietos muertos, pero si hubiese de continuar, por este camino, el occidente está en otoño, pero no tenemos otoño, el occidente, está en otoño, pierde las hojas, no tiene destensas, si hubiéramos que dar lugar, a una generación nueva, no le podemos dar lugar, porque la mujer, nos tiene destensas, no hay reservas, en esto, el capitán, nos dice, revisión, hemos perdido la revisión, nos perdido la raíz, la raíz, hemos perdido el barbecho, la luna que duerme, es el día, está perdido, porque si desgraciadamente, nos tienen hijos, y son que el fin del futuro, no tenemos nada que dar, por esto, afortunadamente, muere occidente, y desde descanso, de la muerte de occidente, nacerá una generación nueva, que quizás tendrá raíces, en el pasado, pero nosotros, no se las damos, no se las damos, porque no tenemos despensas, no tenemos despensas, porque la mujer, ha perdido, sus raíces lunares, y las ha perdido, porque la luna, no juega el papel, que debe jugar, San Juan, la puso en relación, la luna con María, ya, bien, vayamos, obviamente, al tema, hemos dicho, la importancia, que tiene, en un momento, creo que lo puse, en la hoja, al final, en un momento, como el actual, la idea de semillas, que están en la mujer, la idea de despensa, la despensa de la casa, la casa vive, según la mujer, tenga reservas, sus compituras, sus embutidos, y en la despensa, ahí, se vive, para el mañana, bueno, pues todo esto, no hay más que un pequeño símbolo, de lo que es en sí la mujer, la mujer es la despensa, de la humanidad, todas las tradiciones, desembocan en ella, y los futuros, viven de ella, una mujer, vacía de semillas, no tiene nada que dar, pues en la cultura occidental, es una mujer sin semillas, y por tanto, los hijos que vendrán, no tendrán que comer, teóricamente, si tendrán, pues gracias a Dios, habrá muerto, la cultura, así hemos hablado, del simbolismo, de las latencias, de la noche oscura, los tres días sin luna, de la muerte, de las simientes, de las láminas, este mundo larval, o nervático, es el mundo de las promesas, en todos estos temas, domina, la idea de ritmo, o ciclo, debido a la sucesión, de contrarios, la idea del devenir, o sucesión, de modalidades polares, ser, no ser, formas, latencias, vida, muerte, hoy, o mañana, claro está, que ese devenir, no está exento, de drama, ni de patetismo, ya lo hemos visto, ahora mismo, acabo de decirlo, pues se hunde, los patéticos, la historia, que el hombre descubre, a la luz de la luna, es patética, termina en la muerte, en el primer término, el mundo sublunar, no es solo, el mundo de las transformaciones, sino también, el de los sufrimientos, de la historia, la historia, supe, y es sublunar, nada eterno, puede ocurrir, en la zona sublunar, lo ha dicho Cicero, lo eterno, está por encima, de lo que debajo, toda esta luz, cuya ley, es el devenir, en la que ningún cambio, es definitivo, en la que toda transformación, al final, último punto, la muerte, al final, se traduce, en reengedro, palindosis, en este sentido, noten aquí en una clase, un sermón de misterio, el diade, que es maravilloso, es una pena, que uno no despegue, de decir, cuando no quiere, cuando se entera, que se le infla el globo, y va a despegar, el diade, frena inmediatamente, y hace arriba, que en la clase, queda igual, uno lo lamenta, cuando iba a decir, una cosa muy bonita, se siente sentimental, y se respira, no quiere desnudarse, el mundo, aquí hay una pequeña, desnudación, de misterio, al final, de esta lección, que como ven, si llegáramos a saber, lo que hay detrás, debe ser, para mí, que posiblemente, una de las mejores, lecciones, de mitología, que se puedan dar, es esta de la luz, en este sentido, se puede hablar, de una valoración, de las épocas sombrías, de la luz, de la luz, se estudió, al año 57, en la traducción, 57, es de la primera, en este sentido, puede hablar, de una valoración, de las eras sombrías, de las épocas, de gran decadencia, y de descomposición, de otoño, de occidente, hojas que se cubren, adquieren una significación, superhistoria, ya que es precisamente, en esos momentos, cuando la historia, se realiza con plenitud, la luna, pues nos enseña, que nos deben decir, este vecino momento, entre los que la luna, la historia, ahora, se realiza con plenitud, la luna, cuando es más luna, es cuando no se ve, porque se hincha, de larvas, y de posibilidades, que aparecerán, cuando se aparecen, cuando la historia, se realiza con más plenitud, puesto que son momentos, en que los equilibrios, son precarios, en que la condición humana, se modula, hasta el infinito, nos piden, respuestas constantes, a todo, y las libertades, se ven alentadas, por el derrumbamiento, de las leyes, y de normas arcaicas, es casi una profecía, hace 30 años, esto no se ve, la historia, ya no lo decía, tantos no humanos, se modula, hasta el infinito, las libertades, se ven alentadas, por leyes, que se derrumban, y de normas arcaicas, que caen, la época sombría, es asimilada, a la oscuridad, a la noche cósmica, y sin mundo, como tal, puede ser valorada, en la medida, en que la muerte, representa un valor, en su, la muerte, es un valor, en su, en el mismo simbolismo, de las larvas, en las nieblas, del sueño invernal, de nuestro padre, el oso, de las semillas, que se descomponen, en el suelo, a fin de hacer posible, una forma, podría decirse, que la luna, revela al hombre, su propia condición, humana, la luna, revela al hombre, su propia condición, humana, y que en cierta medida, el hombre, se mira, y se encuentra, a sí mismo, en la vida de la luna, por eso, el simbolismo, la mitología, lunares, son patéticos, pero también, consoladores, porque la luna, rige a la vez, la muerte, la fecundidad, el drama, y la reaparición, la modalidad, por excelencia, de la luna, es el cambio, los títulos, pero es también el retorno, destino que hiere, y consuela a la vez, porque si por un lado, las manifestaciones, de la vida, son lo bastante, estágiles, para discolverse, de manera fulgurante, pero otros, son restablecidas, por el eterno retorno, que la luna, rige, tal es la ley, de todo el universo, sublunar, aparece, en los estadios, más arcaicos, la luna, y su ley, lo cual prueba, que el hombre, en cuanto ha tenido, conciencia, de su situación, en el cosmos, ha deseado, soñado, e intentado, trascender, de una manera concreta, es decir, por la religión, o por la magia, su condición humana, que con tanta precisión, es la condición, de la luz, así que, la explicación, de la luna, que va y viene, y que muere, debe terminarse, como la luna, a pesar de que muere, reaparece, siempre, y si este es el destino, que nuestros padres, aprendieron, hace, por lo menos, 15 mil años, conviene, que retengamos, que no nos podemos, desprender, demasiado fácilmente, de estas ideas, que en realidad, aunque no lo queramos, gobiernan, nuestro subconsciente, como el subconsciente, gobierna la vida, más que el consciente, en realidad, la luna, no gobierna más, ni eso, lo que ustedes saquen, de los otros datos, que tienen, es que ustedes, más allá, científicamente, no se puede ir, si se liade, porque, todos intuimos, que más allá, hay muchas más realidades, la solución de la luna, pero no las tenemos, documentadas, de la luna, que todo hace pensar, que si llegáramos a descubrir, que ataduras, unen, estos datos, que poseemos, allá en el fondo, de la tiniebla, de la historia humana, nos encontraríamos, posiblemente, no con el principio, de la evolución humana, sino con el principio, que gobierna, el sentir, de todo, con esto he dicho, la importancia, que tiene la luna, como hoy, nos hemos alargado, yo creo que, los que quieran marchar, que se marchen, o todos nos marchamos, a mí, también nos irá a presentar, que ya no sé, o que no sé más, la próxima lección, conviene que lo vemos, que es el sábado que viene, en 2015, la próxima lección,